Juntos, 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 nos da el sol en la cara Buenos días, Cucho Platilla ¿Qué tal estáis, cositirboritas? Me está pegando el sol Madre mía, he echado muchísimo de menos ya esto de grabar, sacaros por la calle y esas cosillas, yo que sé Os echaba de menos, os echaba de menos grabar vlogs, últimamente hemos estado oleadísimos haciendo cosas Jonathan está malo, bueno, sigue un poco constipado Mira la cigüeña Esa cigüeña Pues ala, devolver a Martín Hola, Martín Mira que bonita Para todas aquellas que estáis buscando bebés, espero que pronto os llegue la cigüeña Y nada, pues eso, que os he echado muchísimo, muchísimo de menos Que hemos estado oleadísimos, yo era tan malo Y como ya comenté en un vlog anterior, anterior, anterior Estaba pensando abrirme un vlog escrito Y muchos de vosotros me animasteis, me dijisteis que lo abriese, que os gustaba mucho el anterior vlog que tenía, pero que lo dejé, bueno En principio tengo pensado subir un pozo a la semana, porque entre los vlogs diarios y todo es como demasiado jaleo Pero eso no significa que a lo mejor en una semana pueda haber dos o tres, depende también como me vea de trabajo Y nada, pues eso es lo que hemos estado también haciendo Hemos estado creando el vlog En realidad es una página web, pero que es vlog Es algo muy raro Pero bueno, yo creo que va a quedar muy chulo, que el diseño me está dando muchos gebraderos de cabeza Pero creo que también va a quedar muy muy guay Y no sé, lo estoy haciendo todo con mucho cariño y mucho mimo Y espero que os guste Y en cuanto lo tenga ya listo, que espero acabarlo entre hoy y mañana Os comentaré en vlogs Y nada, pues hemos aprovechado el buen día que hace hoy La verdad es que se está muy bien en la calle, ¿verdad? Porque no hace un calor ahí, pero eso sí, el sol pica Y no hace frío No hace nada de frío Así que vamos a aprovechar a hacernos fotitos en familia, ¿verdad? Sí Luego las vamos a poner aquí, ¿verdad? En el vlog Luego las voy a poner, bueno, y en Instagram En Instagram las voy a poner No, ponlas en tu vlog escrito, que si quieren ver las fotos, confiar al vlog Y yo ni siempre roñando Y nada, pues eso Así que, ¿qué te cuentas tú? Nada, hemos estado constipado Hemos empezado a ver Oranis de New Black A mí me está gustando Hemos visto dos capítulos Me está gustando Es que ya hemos dejado Breaking Bad, creo que abandonada para siempre Porque no nos hemos enganchado No estaba mal, pero... Yo la quería ver acabar O sea, ya que la he empezado a ver Quería... Ya acabarla, ¿no? Ya en plan... Bueno, bueno A lo mejor la acabo yo sola aparte No, hombre, la acabaremos juntos, pero muy tarde Pero Jonathan no la ha enganchado, no le ha gustado Y en la segunda temporada lo hemos dejado Y eso que tampoco tiene muchas temporadas Nos quedaba una y media Y también queremos empezar a ver Gotham, ¿no? Sí, pero tenemos que ver primero la de Oran Sí, Oran tenemos luego también a ver si ha empezado la nueva temporada de Arrow Sí, pero es hasta que no termine no la veremos Porque si no... Ya... Ah, tenemos muchas por ahí pendientes Sí Así que... Jonathan tiene que ver la última de Pequeñas Mentirosas Bueno, pero es hasta que no termine no la veremos Si ya terminaba... No, hasta que no termine la serie entera Ah... Bueno... Tenemos muchas, muchas pendientes Mirad qué bonito está el parqueo Con el agua verde Que hay peces de tres ojos como los Simpsons ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que nada, muchas letillas, ahora nos vemos en casa. Martina comiendo pan. Pan, 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 pan. El largo baby. Y va a aganchar a mamá la camiseta blanca. Martina y la camiseta de mamá, ¿verdad? Sí. Es un poco de pollo asado. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Mi niña como disfruta comiendo, por favor. Está bueno, mi vida. Se lo hemos puesto sin salsa y sin piel ni nada. Es así. En plan sosito. Lo que pasa es que está muy tiernito, ¿sabes? ¿Quieres comer a tu hija pollo? Porque vas a tener que traer otra cosa. No, no hay más. Mira, ya notan. Hemos creado un monstruo. Y el pollo frito. La chica te verdadera que gusta el pollo frito. Es verdad. Pues le bailas. Johnny, traile de mí. Ahora lo que vamos a hacer, hemos preparado un poco aquí la iluminación. Porque claro, como hoy se ha retrasado una hora a las 3 de la mañana, a las 6 de la nochece, vamos. Y mira, hemos preparado esto. Un SAT. Un SAT. Échate para allá bastante. Para grabar ahora un vídeo. Pues eso, vamos a grabar un vídeo juntos ahora, Jonathan y yo. Y eso, como anochece a las 6 de la tarde, pues hay que grabarlo con iluminación. Y hemos puesto aquí lo que hemos podido para que se vea bien. Yo creo que se ve bastante bien. ¿Te has dormido a la siesta? Sí. Y por eso no hemos podido hacer nada. Sí, me he dormido a la siesta. He estado súper cansado. Últimamente tengo un sueño, ¿cómo se llama? Acumulado. Estas noches he dormido muy poco. He estado haciendo varias cosas y tal. Y eso, y tengo un sueño acumulado. Martina también se ha dormido muchísimo, muchísimo, muchísimo conmigo. O sea, me he despertado cuando se ha despertado realmente Martina. Así que bueno, pero para compensar un poco que no hemos podido hacer nada por la tarde, vamos a hacer esto y luego vamos a ver una serie, ¿verdad? O algo. Sí, seguimos viendo la serie. Así que... Oye, vamos a prepararnos. Así que ahora os contamos qué tal, cómo nos ha salido. Me va a salir bien. Lo hago yo. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Mi corazón. ¡Te muerdo el corazón! Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. Vamos a terminar el dichoso tag, 20 son, este que hemos hecho. Y hemos tardado muchísimo en hacerlo, de verdad, qué pereza, qué pereza. Es que grabar, o sea, entre dibuja las canciones, te pones de acuerdo, no sé qué, no sé cuánto, o sea, dos horas de grabación desde las seis y media. No, una hora... Sí, 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 una hora y media, una hora y media calentita, muy rica. O sea, entre que la niña, de pa' arriba pa' abajo, o sea, muchísimo. Pa' arriba pa' abajo, si me estás sentando todo el rato. Sí, pa' la niña, pa' arriba pa' abajo. ¿Páralo? Y nada, que nos den pomada. Bueno, como veréis, bueno, como no veréis, porque estamos a oscuras, como veréis dentro de un momento, todavía no he cambiado el reloj, o sea, hay que atrasar una hora y me da mucha pereza, pero también deciros que ese está parado, así que es que... nada, somos así de pereciotes. Ay, cuchufletillas, os quería decir algo, y es que, es que si no, luego se me va a olvidar, obviamente, porque ya sabéis cómo tengo las cabezas, y nada, es que últimamente me habéis preguntado mucho que no os aceptaba en Snapchat, que no podíais ver mi historial y cosas así, y ya me he vuelto a poner a la carga con Snapchat, ya le estoy volviendo a coger el rollo, la verdad es que es una aplicación que me está costando cogerle ahí el rollito, pero bueno, mirad, que sepáis que estoy leyendo y viendo todos vuestros Snapchat. ¡Abre uno, abre uno! Y me encanta... Esperad. ¡Abre uno! Esperad que se me desenfoca esto, ya sabéis, que me escribe. A ver qué foto sale. No, esta. Recuerdos de India. ¿Y es una foto? Sí. ¡Bien! A ver, Alba, que me ha enviado otra cosita para... me encanta porque así os conozco más. Puta vida, 10 días sin entrenar. Que tiene la pobre ahí una brechilla, espero que te mejores. Es Alba, como mola, se merece. Luego Sara. A ver, Sara. Sara. ¡Uy! Nuevas adquisiciones. Se ha comprado, a ver, Jonathan, potes para la cara. Qué guay. Me encanta porque así os conozco más y veo vuestras caritas y eso y me hace mucha ilusión conocer un poquito más de vosotras. No siempre tengo hueco para escribiros a todos, pero sí que os escribo a muchas de vosotras. Empieza lo malo. Oh, supongo que será estudiar. ¿Por qué no grabas el... Esta es mi amiga Sara. Que yo siempre le llamo a Sarai. Sarai, amiga. Y veis, yo he leído muchísimos arriba antes. Y esta gente que me ha contestado. Normalmente me soléis escribir, ¿de verdad eres Tamara? Cuando le pongo algo. Y claro, pues soy Tamara porque si me habéis agregado. A ver si la gente me ayuda un poco a entender Snapchat. O sea, yo, por ejemplo, ahora me grabo, ¿no? En plan, mira, me voy a grabar. ¡Cuchos y fletillas! Que vais a salir en el blog de... Mañana. ¿Y si lo ven mañana? Pues en el blog de hoy. Así que... ¡Vas a salir en el blog del lunes día 25! ¡Cuchos y fletillas! Que vais a salir en el blog de... Mañana. Bueno, ahora esto lo envío, ¿no? Y lo pongo en mi historial. Y se supone que ahí la gente ya lo puede ver, ¿no? ¿Y lo comenta? No lo sé. Es que yo no entiendo muy bien cómo va Snapchat. Estoy un poco perdida. Jonathan. Aquí tengo la gente que me ha añadido. Sé que tengo un montón. Y esta es para aceptar. ¿Vale? Mirad a toda la gente que ha aceptado ya. Que esto es de hoy. Esta gente no sé por qué no se ha aceptado. ¡Cuchos y fletillas! Que me agregáis Snapchat que voy a estar mucho más... Activa ahora que quiero empezar a cogerle el tranquillo a esto y me mola. Y sé que muchas lo estáis utilizando y que está muy divertido. A ver si yo pues me envicio más a otra red social. Os iré contando, pero agregarme. Ya sabéis, Clarice, canal. Bueno, cuchufletilla. No sé qué narices me ha hecho aquí Jonathan en el escritorio. Vale. Son las 1 y 23 de la mañana y acabamos de terminar... Bueno, acabamos de terminar lo del blog. Pero me está trayendo de cabeza una cosa porque me pone... Pone el link para acceso directo a tu YouTube. Pero luego pongo esto. Y es para matarle. Porque no me deja. Le doy aquí. Y me pone que mi canal no existe. Por más que copio mil veces el link de mi canal me pone eso. No lo entiendo de verdad. Me tiene loca. Pero bueno, ya está acabado el blog. Lo voy a dejar así por hoy. Ya intentaré arreglarlo mañana porque es súper tarde. Tengo que acabar de editar este vídeo para subirlo mañana. Y tengo que recoger. Así que no puedo más. En serio, hoy me voy a acostar súper tarde. Así que... Bueno. Así es como ha quedado mi... Mi blog. Y échale para abajo. Tengo cuatro entradas publicadas por si queréis empezar a echarle un vistacillo ya. Pues eso, que tengo ya cuatro entradas publicadas que ya hice. Y nada, pues si le queréis echar un vistacillo... Me encantaría saber vuestra opinión. Y que la compartaséis con nosotros en los comentarios. Decir, Tamara, pues creo que tienes que mejorar esto. O me gusta o no me gusta. Prefiero YouTube. No sé. Me encantaría saber vuestra opinión porque ya sabéis que para mí cuenta muchísimo. Y nada, dejaré el link del blog en la cajita de información aquí abajo. Y nada, pues yo qué sé. Espero que os guste mucho. Lo he hecho con mucho amor, con mucho cariño. Y yo qué sé, pues... Me encantaría saber vuestra opinión. ¿A qué sí, Cari? A que le he dedicado muchas horitas y lo he hecho con mucho amor. Sí, me ha echado ahí tiempo. Amor. Con mucho amor. Con mucho. Con mucho. Con mucho. Bueno, este niño está muerto de sueño, por eso no habla. Mirad, mirad. Uy, qué cosita. Uy, qué cosita. Me estoy mirando a ver si yo arreglo. Si os lo he hecho a la primera, lo he arreglo. Qué va, qué va, que sí. Ya lo he hecho yo 300 veces. Ya, cómo no. Yo la primera lo he arreglo. Luego me dice que también mi Facebook no existe. Esto es... Está loco. ¿Ves cómo mi canal no existe? Pero yo sé por qué no la he arreglado yo. ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te metes desde tu perfil de YouTube? YouTube. Mi Instagram, mi Twitter. Sofetilla, me voy a despedir ya porque quiero también editar este vídeo y dejarlo ya preparado para mañana. Muchísimas gracias por todos los comentarios que también acabo de contestar ahora mismo. A todos, a todos, a todos. Si no os contesto es porque tenéis privatizado lo de contestar... O sea, responder en vuestros comentarios. Entonces activarlo porque alguna me preguntáis cosas y no puedo contestaros. Y nada, que muchísimas gracias por preguntarnos si estamos bien, por qué no hemos subido vídeos, por echarnos de menos. Yo también os echo muchísimo de menos. Sois mis cuchufletillas, sois parte ya de la familia y que de verdad os echo muchísimo de menos. Pues eso, que gracias por estar ahí una vez más. Ya está, otra vez esto. Quédate un besito muy muy grande.